Bienvenidos a estas Geyser News Rápidas De total impacto, Willyrex va a ser padre No es ninguna broma, y no tendrá un hijo con Vegeta en Minecraft Él en verdad será Otosan, lo ha confirmado en sus redes sociales con su waifu 3D Un momento ultra extraordinario en el mundo del anime Nadie se lo imaginaría, esta es una noticia bastante impactante, interesante y hermosa Muchas felicidades Willy por tu futuro hijo o hija Los Jobtubers reaccionan a la noticia de que Willyrex ahora es Otosan Esta noticia ha dado la vuelta al mundo, en el mundillo de los Gaytubers ¿Cómo que Willy va a ser padre? ¿Dónde está eso? Te lo acabas de inventar Nada me hace más feliz en este mundo que traer una... ¿Cómo? Perchita ¿Qué pasó el... Willyrex va a ser padre ¿En serio? Pero a ver, esto es... Esto es de verdad Lo curioso es que cuando el dios Vegeta se pronunció al respecto, dijo que ya lo sabía No esperábamos menos de nuestra idol del pop japonés Ah, sí, lo de Willy, sí, 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 sé que Willy va a ser... Bueno, sé lo de Willy desde tiempo atrás, evidentemente Eh... sí, estoy muy contento Cuando me lo dijeron estaba yo más feliz Pero es que a mí me gustan mucho los niños, ya lo sabéis vosotros Así que sí, 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 estoy muy contento por Willy y por Cristina Que además son muy buenas personas, de verdad Tú los conoces y dices, esto van a ser buenos padres Vegeta, ya lo sabía, desde hace bastante tiempo Debido a sus poderes mentales Pero de todas formas, desde todas las Geyser News Muchas felicidades Willy Un final feliz Para el anime de Bob Esponja Subido en JobTube Por si no lo sabías Hace unos días, JobTube había eliminado Este video de forma errónea Y su creador, Nermak Junto con muchas personas Crearon una tendencia Para salvar el anime de Bob Esponja Este hashtag salió en muchísimas páginas gamers Y hasta en noticias reales De internet Y felizmente JobTube Devolvió el video En cuestión de tiempo Así que esto Es un momento épico Y todo este suceso Marcaría que el primer episodio de Bob Esponja De anime Es de total culto Si eres de las personas Que se preguntan Oigan Y la funa de Tom Pues déjame decirles Que no pasará Ni posiblemente Sucederá nada Toda internet Prácticamente ya la ha olvidado Para bien o para mal Depende de que Tom sea culpable De todas formas Si pasa algo curioso Con este caso Seguramente que Dallas Vengador Nos vendrá a gritar al oído De total sumo impacto Doomcito Acaba de tener una pareja real Y a la vez Oficializaron Que su hijo llamado Dun Chiquito Acaba de nacer Acá vemos la hermosa foto De esta gran familia Muchas felicidades Duncito Parece que es apuesto de moda Tener un hijo Como noticia final Así es como pasa El admin De este canal Editando videos Con directos Que nadie ve O subiendo Un meme malo Esto sería todo En este noticiero Espero que les haya agradado Y que estén más informados Que antes Por el momento Me estoy retirando Feliz agosto para todos Adiós Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil